hola qué tal amigo tecnoempresario mi nombre es hugo gonzález y en esta ocasión déjame agradecerte mucho porque ya superamos la prueba y ya tenemos ahora si identificación en youtube si quieres encontrar rápidamente estos vídeos además de suscribirte y ponerle la campanita para que te avise cuando subo mis pendejadas pues ponle youtube puntocom diagonal tecnoempresa méxico así ya los encuentras más fácil y ojalá y te sigan interesando en esta ocasión debo confesarte que he tenido un día terrible he tenido un día muy complicado mucha chamba afortunadamente sin embargo quiero seguir con los temas de tecnología y déjame comentarte que un tema que había funcionado mucho y que funcionó mucho hace tiempo en tecnoempresa que fue el tema de roku y te lo comento a continuación porque nos está llegando la información de que roku ya regresó a méxico ya está vendiéndose nuevamente en méxico pero con nuevos reproductores de streaming y de búsqueda esta información la puedes encontrar en tengo empresa pero te digo que ya tiene nuevos reproductores de streaming con lo que ofrece nuevas opciones sobre todo el roku streaming stick que es pequeño ahora sí que es chiquito como muchos de mis amigos así de chiquitito y es pequeño pero dicen que poderoso y portátil así como mis amigos poderoso y portátil pero es chiquito y además dice que ofrece una imagen brillante alcance inalámbrico y puede plegarse detrás del televisor así como también mis amigos de de relegarse detrás del televisor ahí están pero está re bien bueno y éste también tiene un roku express plus que dice que es la forma más sencilla de disfrutar de sus transmisiones de alta definición y ahora es cinco veces más veloz que el modelo original esto está bien digo está chido que bueno que ya está roku nuevamente en las tiendas sin embargo todavía nos quedamos con la duda de saber si sigue manteniendo esos filtros de seguridad que se comprometió a establecer roku en méxico para evitar que los piratas se suban a la señal pero bueno ya está roku en méxico que bueno por ellos chido por ellos y seguimos para adelante no también un tema interesante que vi hace rato y la verdad me pirateó algo aquí de lo que escribió javier tejado en el universal y más o menos te lo había comentado en una cápsula una vídeo cápsula que dije que hablaba yo de la muerte del ifetel aquí puedes ver la referencia y en la muerte del ifetel yo decía hacía referencia que pues ahora que iba a entrar el nuevo pg gobierno este asunto de el universal que publica javier tejado me pareció interesante porque ellos y él dice que requieren por los órganos autónomos y uno de ellos el un órgano autónomo es el ift o el instituto federal de telecomunicaciones y por eso te decía entonces que ya era la muerte del ifetel javier tejado se avienta ahora sí que pues él si tiene información más más cercana se vienta una explicación de por qué estaríamos pensando que los reguladores están a punto de fenecer y él dice que no los va a matar morena sino que ellos mismos se van a suicidar y efectivamente estoy de acuerdo con ello porque incluso te lo dije hace algunos en esa cap en esa vídeo cápsula porque realmente algunos organismos reguladores no han querido verse como esos reguladores que en méxico necesita es decir pues están de cuidar chambas algunos solamente están cuidando su chamba tuvieron su chamba y él la tienen pero no han hecho gran cosa para ganarse al mercado para ganarse a sobre todo a la sociedad y al pueblo de méxico y que se ha visto como un regulador que está viendo por los intereses del pueblo muchos de esos reguladores se están viendo o se han visto que son más bien organismos que vigilan o velan por los intereses de las industrias y de las empresas no del pueblo ni del consumidor mexicano por eso si mucha gente dice estamos en contra de las comisiones de que cobran los bancos obviamente el regulador dice no 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 se puede hacer si decimos estamos en contra de que nos cobren tantas tarifas de telecomunicaciones el regulador puede decir no 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 está todo bien está todo correcto obviamente por eso la gente percibe que no están cumpliendo su función de ser un ro un órgano regulador autónomo de las empresas y más que un regulador se están convirtiendo como en comparsas entonces por eso existe el riesgo de que fenezcan porque porque no se les ve ganitas de que defiendan los intereses de los consumidores del pueblo mexicano hasta aquí con esta nueva vídeo columna amigo tecnoempresario ya sabes si te gusta darle like compártelo viralízalo y sobre todo sigue viendo la información que te presentamos en tecnoempresa.mx por cierto ya vamos a estar también los algunos días en la mañana en la emisión de enfoque noticias con mario mario gonzález mario cnn efectivamente y seguiremos con adriana pérez cañedo mientras tanto insisto sigue aquí en estas vídeo cápsulas y por lo pronto no me van a aventar un pollo pero nos vemos para la próxima chao 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 4 3 2 4